Noticiero Ciudadano Quito es sede del 56º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura, sedes de Hábitat 3, están listas para recibir a los representantes de 193 países participantes. La Contraloría General dio a conocer los resultados de los procesos de selección y contratación al Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y en lo internacional, el segundo debate presidencial entre los aspirantes a la Casa Blanca estuvo marcado por las mutuas acusaciones. Muy buenas noches, bienvenidos a su Noticiero Ciudadano en Misión Estelar de este lunes 10 de octubre. Desde hoy hasta el viernes, en la sede de la UNASUR en Quito, se llevará a cabo el 56º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí los detalles de la jornada de hoy. El imponente edificio de UNASUR en la mitad del mundo fue la sede de la inauguración del 56º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Ecuador. Esta jornada, que se desarrollará hasta el 14 de octubre, tendrá la presencia de los jueces que conforman la Corte Interamericana, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, académicos y representantes de colectivos de defensa de derechos humanos. Durante estos días se realizarán audiencias públicas y seminarios internacionales que permitirán a los asistentes conocer el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. Los temas a tratarse son varios, como perspectiva de género en la justicia, derechos de los migrantes, derechos humanos y derecho penal, entre otros. Desde mayo de 2005, cuando se instaló por primera vez una sesión extraordinaria de la Corte, se realizan actividades académicas en los países sedes, enfocadas en difundir el sistema interamericano de derechos humanos y sus alcances en los Estados miembros. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Gracias, Caterina. El presidente Rafael Correa destacó la transformación que ha vivido la justicia en el país e insistió en la necesidad, no solo de un nuevo sistema de derechos humanos, sino de un sistema interamericano de los mismos. Con la presencia del presidente Rafael Correa se inauguró el 56º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Ecuador. Durante su intervención, el primer mandatario resaltó el cambio del sistema de justicia en Ecuador. El cual pasó de ser de los peores de Latinoamérica a ser referente regional. Ecuador es uno de los 23 de 34 países, miembros de la OEA, que han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Y uno de los tan solo ocho países que han suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. El jefe de Estado además insistió en la necesidad de crear un nuevo sistema interamericano de derechos humanos. Hoy en día es muchísimo más frecuente encontrar no estados persiguiendo a inocentes periodistas, sino a emporios mediáticos persiguiendo a gobiernos que no han aceptado someterse a sus caprichos. Necesitamos no solo un nuevo sistema de derechos humanos, sino un nuevo sistema interamericano. Debemos entender que las Américas al norte y al sur del río Bravo son diferentes y debemos conversar como bloques. El presidente de la Corte, Roberto Caldas, hizo un reconocimiento al compromiso del Ecuador con el organismo. Queremos reconocer que Ecuador ha expresado de manera constante un decidido apoyo institucional a la Corte, a empezar por el cumplimiento acelerado de sentencias que se tiene impulsado. Por su parte, Lady Zúñiga, ministra de Justicia, enfatizó que en el Ecuador la defensa de derechos humanos va más allá de los discursos. En la nueva realidad constitucional también se reconoce dicha titularidad a comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, a la naturaleza, siendo la Constitución del Ecuador un texto normativo garantista y de avanzada, el mismo que, tal como está redactado, guarda total armonía con la Convención de Derechos Humanos o también conocido como Pacto de San José. Mientras que Ernesto Samper, secretario general de UNASUR, enfatizó que todos los países de la región luchan por la defensa de los derechos. Nuestra batalla hacia el futuro no es la batalla por la legalidad, es también la batalla por la legitimidad. Podemos tener sistemas legales, pero ilegítimos. Esta actividad, que se desarrollará en la sede de UNASUR hasta el 14 de octubre, contará con la presencia de jueces de la Corte, quienes cumplirán con audiencias públicas del organismo interamericano. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura, sedes de Hábitat 3, están listas para recibir a los representantes de 193 países participantes de este encuentro, que definirá la nueva agenda urbana, la cual planteará los lineamientos sobre el desarrollo de las ciudades del mundo para los próximos 20 años. En este contexto, el presidente de la República, Rafael Correa, recorrió el lugar para conocer las intervenciones que se han hecho. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió la Casa de la Cultura, sitio que se convertirá desde este 17 de octubre en la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3. El primer mandatario conoció la intervención que se realizó en el lugar para recibir este importante encuentro y además recorrió los exteriores de la Asamblea Nacional y el Parque del Arbolito, lugares que recibirán a más de 30 mil visitantes. Se ha remodelado totalmente, el Águara se ha convertido en un gran auditorio, la Biblioteca Nacional en espacios para reuniones, para bilaterales, etc., el Museo Nacional algo similar y se ha aprovechado también este espacio que había en la Asamblea, le han sacado muy buen provecho a este espacio. Esto es un evento gigantesco, tal vez el más grande de la historia del país. Cada 20 años se realiza la conferencia, es la tercera en la historia de la humanidad. El propósito de Hábitat 3 es elaborar la nueva agenda urbana que regirá en los próximos 20 años en cuanto a la planificación y la edificación de viviendas para el desarrollo sostenible. Para este encuentro también se espera la llegada de 10 jefes de Estado, entre ellos Michelle Bachelet de Chile y Juan Manuel Santos de Colombia. Quito va a ser la sede de uno de los eventos más importantes de los últimos tiempos, porque es lo que el mundo entero tiene que decir sobre urbanismo, sobre las ciudades, sobre los asentamientos, sobre el desarrollo y la planificación y este es un acta que se firmará al final y será a la cual nos podremos referir por los próximos 20 años. Porque vienen turistas y se pueden llevar la mejor impresión del Ecuador y volver muy pronto. Eso al turismo nos va a repercutir positivamente. Por otro lado, también es importante porque se han desarrollado tantas actividades, durante esos días estarán empresas de comida, de servicio, de panelería, de movilización, de transporte, van a estar copadas. Significa que vamos a tener una actividad económica muy fuerte, lo cual es bueno también, dado que hubo unos periodos un poco fuertes en que el Estado dejó de invertir como antes lo hacía. Esta cita que se realiza cada 20 años tuvo como sede a Vancouver, Canadá en 1976 y en Estambul, Turquía en 1996. Ahora es Quito la ciudad que recibe a representantes del mundo para definir estrategias urbanísticas con responsabilidad. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En la misma noticia, Hábitat 3 es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Este encuentro se desarrollará en Quito del 17 al 20 de octubre con la presencia de varios jefes de Estado y autoridades locales. Durante cuatro días, la Casa de la Cultura se convertirá en sede de las Naciones Unidas al efectuarse la Conferencia de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 3. La ministra María de los Ángeles Duarte explica que el lugar ya está listo para recibir a los 193 estados miembros que suscribirán la nueva Agenda Urbana para los próximos 20 años. La Casa de la Cultura ha sido absolutamente reparada. Todos los vidrios, los famosos vidrios que caracterizaban al edificio, estaban con óxido, estaban muy deteriorados. Se puso sistema contra incendio que carecía, cisterna para el sistema contra incendio. Todo el sistema sanitario, baño, está como un edificio absolutamente nuevo. Para Ecuador, Hábitat 3 será el evento internacional más grande en el que haya participado como anfitrión, por lo que el impacto de su celebración permanecerá varios años y será de vital importancia para todos los ciudadanos. Y es un acontecimiento histórico. Organizar la conferencia nos cuesta 31 millones, me parece. Calculamos que el retorno será más de 90 millones, que vendrán más de 30 mil personas. Ya prácticamente la capacidad hotelera de Quito y los alrededores está copada. Viene Ban Ki-moon, vienen varios jefes de Estado, vienen delegaciones. Esta cita que se realiza cada 20 años, antes estuvo como sede Vancouver, Canadá en 1976 y Estambul, Turquía en 1996. Ahora se prevé la asistencia de diferentes jefes de Estado, autoridades de varios países, entre otros. Están ya calificadas 45 mil personas interesadas en asistir a las conferencias. Hay una feria de exposición también en la que están 160 expositores, países de todo el mundo. La ciudad de Quito está preparándose para recibir alrededor de 30 mil visitantes. Se estima que para 2030 el 60% de la población mundial viva en áreas urbanas. Consecuentemente, es en ellas donde se genera el 70% del PIB, 60% del consumo global de energía, 70% de los gases de efecto invernadero y 70% de residuos a nivel mundial, de acuerdo a ONU Habitat. Por estas razones, es importante que la nueva Agenda Urbana defina alineamientos para desarrollar herramientas que serán clave para enfrentar esos retos del desarrollo urbano y maximizar las oportunidades que las ciudades ofrecen. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias Carolina y es tiempo para un primer paréntesis. En este es un noticiero Ciudadano de Misión Estelar. Pero al volver, tendremos más información para ustedes, como por ejemplo, le hablaremos sobre el proyecto de ley de medicina prepagada, el que ha motivado a que ciertas empresas tomen acciones perjudiciales para sus clientes. Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El proyecto de ley de medicina prepagada ha motivado a que ciertas empresas tomen acciones perjudiciales para sus clientes, como por ejemplo, el fin del contrato ya firmado o también el aumento en el costo del mismo. Para evitar que esto suceda, el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, ha solicitado que se tomen medidas cautelares. Ante la pronta entrada en vigencia de la ley de medicina prepagada, algunas compañías que financian servicios de atención integral prepagada y de seguros que ofertan cobertura de asistencia médica han tomado medidas que perjudican a sus clientes. Así lo anunció Richard Espinosa, quien acudió a las instalaciones de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado para solicitar medidas cautelares frente a estas acciones. Ahora, señor superintendente, estas empresas nos quieren salir con un chantaje que de ninguna manera se lo puede permitir, porque aquí estamos para proteger especialmente al ciudadano. En donde ya nos salen a decir, con tal de que no se apruebe la ley, de que supuestamente van a subir hasta un 50% los contratos de las personas. Y también que se van a dar por terminado los contratos que ya se había firmado. De hecho, ya hay una de las empresas, y yo le voy a presentar hoy mismo, señor superintendente, la evidencia en donde una de estas empresas de salud prepagada ya les da por anticipado, les dice que en 30 días va a ser terminado sus contratos. Espinosa entregó una carpeta con información de empresas que ya estarían realizando este tipo de acciones a sus clientes. A lo cual, el intendente general Cristian Ruiz anunció que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado trabaja de forma conjunta con el IES para impedir que la ciudadanía se vea perjudicada. Vamos a sacar unas medidas preventivas lo más pronto posible. Vamos a trabajar en conjunto con el IES desde el día de hoy para tener esas medidas preventivas a más tardar en unos días. Una semana. ¿Para qué? Para poder proteger todo el tema de la ciudadanía, para proteger a la ciudadanía en general. Entonces, estoy por recibido y desde hoy día comenzamos la investigación formal, de la cual ya no podemos comentarles. El expediente va a ser reservado y confidencial y de hecho ya vamos a tener esas medidas preventivas en el transcurso de la próxima semana. El proyecto de ley de medicina prepagada, que espera el último visto bueno en el Pleno de la Asamblea Nacional, plantea una mayor cobertura y beneficios para las personas que contraten un seguro de salud privado. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Se dieron a conocer los resultados del examen especial de los procesos de selección y contratación de personal realizados por la Contraloría General del Estado al Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. En el informe se desvirtúa la acusación de ciertos sectores políticos sobre un posible doble sueldo de la rectora de la institución. El informe general de la Contraloría de la Nación concluyó que las remuneraciones, tanto para el personal docente como administrativo del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, se cumplió de forma regular. El objeto de este informe solicitado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales fue determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y demás normativas aplicables respecto al pago de remuneraciones, al pago de honorarios, al pago de viáticos y liquidaciones de las autoridades académicas y administrativas de esta universidad. El documento de TADA. El pago de remuneraciones, tanto del personal directivo, docente y administrativo del IAEN, se realizó conforme a los valores constantes en las acciones de personal, sin que se evidencie duplicidad en estos egresos. Era la universidad aclarado que la aplicación de las normas legales y reglamentarias se ha hecho estrictamente en todo su ámbito y reitera nuevamente su compromiso de seguir trabajando con la visión que tiene, esto es, la Universidad de Postgrado del Estado, cuyo objetivo es la formación especialmente de los servidores públicos. El IAEN explicó que el presupuesto del periodo vigente es de alrededor de dos millones de dólares para las remuneraciones de una nómina de 140 personas, encargos académicos y administrativos, con los beneficios de ley. Estas declaraciones se ofrecieron tras las acusaciones realizadas hace varias semanas por Guillermo Lazo contra Annalia Minteguiaga, rectora encargada del instituto, sobre un supuesto cobro doble de salarios. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. La Comisión de Relaciones Internacionales inició el tratamiento del pedido de aprobación del Acuerdo Comercial entre Ecuador y Líbano. El documento fue suscrito en Beirut el 20 de mayo de 2014. Representantes del Ministerio de Comercio Exterior y de la Cancillería fueron invitados por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional para analizar el pedido de aprobación del Acuerdo Comercial entre Ecuador y Líbano. Esta suscripción tiene como objetivo la gestión de alianza estratégica y prestación de asistencia mutua para el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de la productividad. Lourdes Puma, delegada de la Cancillería, sugirió que se ha ratificado este acuerdo. Líbano es un importante socio del Ecuador y en el seno de Naciones Unidas y también especialmente ahora va a ser mucho más importante porque el Ecuador, como usted sabe, está asumiendo la presidencia del G77 más China, que es el grupo más importante de conciliación de las políticas de los países en desarrollo dentro de las Naciones Unidas y la cooperación sur-sur. Durante el tratamiento del acuerdo también intervino Alejandro Dávalos, representante del Ministerio de Comercio Exterior, quien presentó cómo se manejan las relaciones comerciales entre este país suramericano y el asiático. Este es un acuerdo marco o un acuerdo en términos generales que no compromete al detalle ni compromete el nivel arancelario, ni la estructura ni otorga preferencias a Líbano, eso será sujeto eventualmente de otra negociación si el país así lo decide, es decir, este es un acuerdo general. Lo que hace es propender al mejoramiento, a potenciar y a incrementar el comercio bilateral de ambos países. Varios de los productos que actualmente exporta el Ecuador a Líbano son frutas en conservas, camarones y langostinos congelados, café, mermeladas, flores, bananos y plátanos. La asambleísta Dora Aguirre, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, señaló que quienes integran esta mesa apoyarán el acuerdo comercial entre Ecuador y el Líbano, considerando que ampliaría más adelante las exportaciones comerciales del Ecuador con otros países. Se permite la reexportación, es decir, exportar productos al Líbano y del Líbano a otras zonas de la región que favorecerían desde luego la exportación ecuatoriana. Este acuerdo fue suscrito en Beirut el 20 de mayo del 2014, reconociendo el papel del comercio justo en la promoción del desarrollo económico. Gran presencia en el área financiera e inclusive política de nuestro país y que eso puede ser un punto bien importante para fortalecer y para potenciar este acuerdo. Con ocho votos afirmativos, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a las leyes de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La presidenta de la Comisión, Margelli Báscones, procedió a la solicitud de votación, el mismo que con ocho votos afirmativos está listo para el debate. Según Báscones, el proyecto inicial de 15 artículos contó con nuevos cambios y ahora son 92 artículos más. Entre las modificaciones incluidas, se fija un tiempo mínimo de aportación para solicitar la baja voluntaria para acogerse al retiro. Se establece un seguro de cesantía basado en el aporte a un fondo individual. Se define la base para el cálculo de las pensiones de retiro, invalidez y muerte. El incremento de las pensiones en la misma proporción de la inflación promedio anual. Además, el BIES tendrá un presupuesto asignado para créditos del ISFA y el ISPOL. Activamente se incorporaron algunos cambios, por ejemplo, la contribución que tienen que hacer los que ingresen, tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas, luego de la vigencia de esta ley, será la misma contribución que tenemos nosotros en el régimen general de seguridad social. 9.45, 11.15, entonces será la misma contribución. Los antiguos seguirán contribuyendo lo mismo, no estamos topando ni cesantía, ni seguro de accidentes profesionales, ni mortoria para los antiguos. En cuanto a la designación de directores generales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, serán asignados por una terna del Consejo Directivo, que asignará a la autoridad que deberá cumplir con requisitos como tener conocimientos en gerencia y seguridad social. Fausto Callambe es integrante de la comisión. Estas instituciones tengan el aporte, el trabajo de técnicos con experticia, con conocimiento, tanto en gerencia como en seguridad social. El informe será remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional para previa convocatoria a debate. Tiempo para un segundo paréntesis, pero regresen pronto, pues tendremos en nuestro recorrido por nuestro país, los llevaremos hasta Napo, en la exuberante región amazónica. Ya volvemos. El ejército sirio sigue ganando terreno en Alepo. Las fuerzas del régimen han tomado importantes posiciones en el norte de la ciudad. Tras 72 horas de duros combates, el ejército sirio y sus aliados de las brigadas palestinas de Al-Quds han tomado el control del distrito de Aguilla, en el norte de Alepo. Aunque la información fue desmentida por los rebeldes, ha sido confirmada posteriormente por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Esta misma organización añade que unas 500 personas han muerto en la ciudad y en sus alrededores desde el final de la tregua el pasado 19 de septiembre. Entre los fallecidos hay 90 menores de edad y 40 mujeres. La mayoría de las víctimas las han causado los bombardeos de aviones rusos y del ejército sirio. El control de Aguilla, en el norte de Alepo, refuerza el asedio gubernamental a los barrios del este de la ciudad que están en manos de los rebeldes. En su interior están atrapadas unas 275.000 personas. Todos los intentos de Naciones Unidas de parar el baño de sangre que sufre la ciudad han caído en saco roto. El segundo debate presidencial entre los aspirantes de la Casa Blanca estuvo marcado por las mutuas acusaciones. El segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, fue virulento. Pero para algunos estadounidenses no dejó grandes aportes. Creo que fue divertido, creo que fue entretenido, especialmente en el inicio del debate, cuando hablaban de la vida sexual de Bill Clinton y las cosas que dijo Trump. Pero en términos de política actual, lamentablemente no hubo mucha sustancia. No creo que en ninguno de los dos debates se metieran realmente en los temas centrales para los estadounidenses. A menos de un mes de las elecciones del 8 de noviembre, Clinton parecía afianzarse en la carrera presidencial. Ella encabeza las encuestas y probablemente no sufrió ningún daño esta noche. Dos sondeos daban el lunes ganadora en el debate a la demócrata frente a su rival republicano Trump, aunque con menor diferencia que en el de hace dos semanas. Los equipos de rescate continúan en las operaciones para salvar a los sobrevivientes de los derrumbes ocurridos en la ciudad de Wenzu, que ya ha dejado varias víctimas mortales. Al menos 17 personas mueren por el derrumbe de varios edificios de viviendas en la ciudad china de Wenzu. El siniestro se ha producido de madrugada en un distrito industrial de esta localidad de la provincia oriental de Sejiang. Según apuntan diferentes testigos, los derrumbes afectaron a tres o cuatro viviendas de seis plantas ocupadas sobre todo por trabajadores. Regresando al acontecer nacional, ahora los invitamos a recorrer la provincia de Napo, región amazónica, marcada por su alta diversidad biológica y bellos paisajes. La provincia de Napo se extiende por la región centro-norte del país, desde las laderas de los Andes a las llanuras amazónicas. Tena, situada al sur de la provincia, sobre el valle del río Misaguayí, es la capital, el principal centro político, cultural y comercial de Napo, y puerta de entrada privilegiada a la Amazonía. Con nuevas infraestructuras provistas por el gobierno de la Revolución Ciudadana, la provincia del Napo invita a disfrutar del turismo de aventura y del acercamiento a las comunidades indígenas. Aquí, los turistas pueden llegar hasta lo más profundo de la tierra amazónica, internándose en las cuevas milenarias, sembradas de estalagmitas y estalactitas formadas a lo largo de las eras de la historia. A 25 kilómetros de Tena, en dirección suroeste, se encuentra el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, eminentemente rural. Los petroglifos conservados en la zona son uno de sus mayores atractivos, diseños simbólicos grabados en roca, antecedentes de la escritura que atestiguan la existencia de antiguas y complejas culturas amazónicas. Y, por supuesto, el cacao. El cultivo de este producto es una de las principales actividades en el cantón, impulsada, además, por el Ministerio de Turismo, que lo ha incluido en la popular Ruta del Cacao. Bueno, yo soy nacido aquí en Arosemena Tola, de un pueblo trabajador, de un pueblo emprendedor, diría, de un pueblo que recién estamos explorándole a nuestra naturaleza acá. Pensaba, decía, que Arosemena Tola puede ser donde hagamos el mejor chocolate del mundo y que venga todo el mundo a disfrutar y a saborear. Y ganamos nosotros mismos porque estamos en una parte experimentando, en otra parte estamos consumiendo lo nuestro. Invitados todos a visitar la región amazónica maravillosa de nuestro país. Esto es todo, con esto finalizamos la emisión estelar de su noticiero ciudadano de este lunes 10 de octubre. Que tengan una excelente noche y una excelente semana también. ¡Gracias!